Es la boca del diablo, el volcán de fuego. Llegar a él es una odisea y conquistarlo, un privilegio que solo los valientes poseen. Tuve que pasar una buena travesía para poder llegar a los volcanes de allá, de Guatemala, el volcán Pacaya y el volcán de fuego. Que por la pandemia no hicieron trámites de pasaporte, entonces pues llegó el momento en que yo no pude tramitarlo y él ya se iba a ir, ya estaba seguro de irse y fue indocumentado para poder llegar allá a los volcanes. Con maleta y sueños, en la recta final de 2020 Héctor inició la travesía que duró seis días desde México a Guatemala y que fueron documentados en redes sociales. Pero pues en el camino no te creas, uno no conoce a nadie, tienes un temor de que te vayan a saltar, te vayan a buscar cosas. Entonces es jugártela, nos fuimos al volcán de fuego, pero tienes que subir otro volcán que se llama Acatenango. De ahí tienes una vista panorámica del volcán de fuego, tienes el volcán de Pacaya, tienes el volcán de agua. Entonces de ahí ves las explosiones que avienta el volcán de noche, pues se ven impresionantes. Al llegar, supo que se convirtió en el primer mexicano en acercarse al cráter de uno de los colosos más peligrosos del mundo. Estábamos pensando irnos a un volcán a Nicaragua, se llama el Masaya, hay lagos de lava, pero ahora sí voy a irme con el loco de regla y todo. Hoy, ambos volcanes Pacaya y Fuego entraron en erupción. El país centroamericano tiene 32 volcanes activos y en 2018 el volcán de fuego cobró la vida de 202 personas. Además, calcinó y sepultó a otras 229. Israel George, Telediario Digital.